A todos los que asumieron este compromiso de combatir la pandemia, para los que ponen su profesionalismo y ética, para los que nos cuidan, para los que abastecen los supermercados, para los que velan por la seguridad de todos. Gracias, porque sin el esfuerzo y la vocación de todos ellos, no podríamos hacer que esto funcione.